Cita con el teatro en la localidad toledana de Sonseca. Para esta vigésimo primera semana de este arte contarán con la presencia de Jun Barrera, Mario Lafuentes y Natalia Hernández, que inaugurarán el programa en el Teatro Cervantes, aunque el festival arrancará el 19 de agosto con una obra de teatro callejero a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de la Población. El grueso de la semana tendrá lugar en el teatro. Serán estas instalaciones donde se acoja una jornada de puertas abiertas, el mismo día 19 para que todos los vecinos interesados puedan conocer los entresijos. Es una programación atractiva formada por cuatro compañías profesionales y un trabajo de la Escuela de Teatro Municipal de Sonseca. La gente entiende de teatro y queríamos mantener la calidad, reducir el número de obras de siete a cinco que hacemos este año, a cuatro que hicimos los años anteriores y este cinco, pero mantener la calidad. Este festival contará con un abono de 20 euros y del 19 al 23 de agosto se podrá disfrutar del teatro en estado puro para todos los públicos. Habrá, por ejemplo, obras de humor absurdo como Sespiriamente o André y Dorine, recomendada por la Red Nacional de Teatros. Obras infantiles como El Bosque de Grín, entre otras obras destacadas. Una semana que cuenta con la colaboración de la Junta de Comunidades y la Diputación Provincial de Toledo.